Música Del 28 de enero al 3 de febrero, se llevará a cabo el Carnaval de Huehues en la ciudad de Puebla, el cual estará conformado por 23 cuadrillas de los diferentes barrios, entre los que destacan Xanenetla y Xonaca, así como el barrio del Alto, el más antiguo de la capital. El objetivo de este evento es informar a la ciudadanía lo que es nuestra verdadera tradición de huehues, que todos tengan la información de las vestimentas, de qué significa cada personaje de huehues, etc. El chiste es que toda la gente sepa de nuestra tradición. Y el domingo tenemos el desfile de huehues, de todas las cuadrillas salimos del Paseo Bravo hacia la plancha del Zócalo y estaremos disfrutando después de las danzas de los huehues ahí en el Zócalo. La realidad es que ha sido un trabajo fuerte que hemos emprendido con la Asociación Angelopolitana de Huehues para poder desprender lo que es nuestro verdadero carnaval de la ciudad, apegados a la tradición. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.